cordial saludo para todos toditos todos sobre lo del américa que todo mundo se pregunta por qué hay tanto hermetismo alrededor de su máximo accionista de la junta directiva de la parte administrativa de los mismos jugadores que poco hablan de los que están y los que se sencillamente van a continuar recuerdan que hace unos que 10 días con lo que en mis redes sociales un trino sobre la famosa bomba de américa que va a traer jugadores y que van a salir jugadores que va a ser sorpresa que va a llegar comunicado pensé que ese comunicado llegaba en estos días hoy vuelvo y pregunto y me dicen que el comunicado está que sale y que va a ser sorpresa es cierto que en los mentideros públicos y en largo periodístico y en redes sociales ante todo en el twitter se manejan muchos nombres para américa que tiene américa hoy oficial que jugadores salen recuerda que nicolás giraldo no estaba cuando monté el trino y el mismo de inerquiñones que dice que se va a ir no oficial porque solamente lo de nicolás giraldo américa lo oficializado en sus canales de información oficiales de la institución roja también me he dado cuenta que américa va a respetar los contratos que tiene al 2023 llámese junio o llámese diciembre o a no ser de que el jugador o cuerpo técnico que tiene ese contrato vigente diga no yo me voy lleguemos a un acuerdo de partes y yo tengo otro destino sería una opción pero américa se los va a respetar hasta donde están lógicamente ojalá rindan llámese cuerpo técnico llámese jugadores en ese orden de ideas américa todavía no oficializa a nadie a nadie sabemos que el cuerpo técnico va a continuar hasta donde sabemos porque tiene su contrato vigente a junio 2023 es más esto sí es de mi cosecha desde mi análisis me parece que tiene que continuar porque ya tiene un trabajo adelantado allanado construido pero el guimaraes y su grupo de trabajo con miras a un nuevo campeonato es maquillar y reforzarlo se fueron lógicamente referentes como graterol malón torres sierra si se va definitivamente de inderquiñones que aportó una en circunstancias de juego ya se fueron otros que la gente quería que no estuviera más en el conjunto escarlata y que tiene américa si tiene algo proyectado también de darle mucha participación como también lo conocí de fuentes cercanas a la junta directiva de américa de darle participación a la cantera a las divisiones menores llámese sub 17 llámese sub 19 llámese sub 20 porque hay mucho material humano para explotarlo y que américa empiece a tener también los jugadores para explotarlos en un mañana como lo hacen muchos equipos de fútbol colombiano empezando por Envigado Fútbol Club que es modelo en nuestro balompié en ese en caminar de contrataciones américa tiene a los arqueros no hay quintero que por ahora le van a dar toda la confianza no sé qué pasará mañana como aquella canción pero por ahora está centrado en ello listo ustedes dos como no tenemos certamen internacional porque américa también es otro equipo del valle del cauca a nivel profesional de la A que no tendrá certámenes internacionales tendrá liga primer semestre liga segundo semestre y copa colombia fútbol pijama como le llama o sea que no va a tener esa presión internacional centrado en el 2023 en casita se habla que llega a Brian Córdoba de bien estético nacional se habla que llega a Franco Ezequiel Leis volante dicen de buena condición de patronato de Argentina que todavía no está fijo unos dicen que no otros que sí un chico Kevin Palacios que viene de estuvo en Cortuloa pero pertenece a Fortaleza una apuesta ¿no? nada de realidad sí con mucho nombre lo de Deiner Quiñones he dialogado con Deiner Quiñones internamente vía WhatsApp me dice que tiene otras ofertas como Estados Unidos como México y pelear pues con la moneda mexicana o la moneda estadounidense ni hablar pero si hay algo que puede superar eso que es la familia y el sentimiento por su país y el sentimiento por América porque él es hincha americano Deiner Quiñones es hincha de América su familia su entorno todo su conglomerado y pues quiere me imagino aportarle a la institución roja en este remate de su vida futbolística para quien habla si se da o si se diese sería golpe de opinión hablan de un argentino bianchi hablan de este de aquel que traigan este que traigan el otro en el escritorio del presidente de América hay cerca de 200 hojas de vida de jugadores de todas las posiciones ahora cuál será la sorpresa que nos tienen don Tulio Mauricio Romero o todo América cuál será amanecerá y veremos pero por ahora esa es la realidad América todo mediante comunicado oficial en sus canales de redes sociales o de páginas o que salga un vocero de América y lo diga en los diferentes medios de comunicación ojalá que sea el que llegue lo decía hoy en el programa del supercombo del deporte que a propósito fue el último del año en la empresa para cual laboro actualmente ya tenemos un periodo vacacional en radio y en redes sociales del supercombo pero como emisión al aire estaremos por ahora dedicados a las redes sociales en mi canal de youtube y en mi twitter en mi facebook instagram dicto todos estos que se han inventado en el mundo pero ahí estamos sencillamente de mirar el día a día de América deseándole muchos éxitos a la junta directiva a don turio gómez que los ilumine que contraten si son dos o tres bienvenido pero que sean que marquen diferencia para que se fortalezca una institución para pelear título del primer semestre y ya analizaremos el segundo semestre pero por ahora que arranque muy bien el 2023 a propósito el 14 de enero le entregan los títulos por reglamentación por estatutos a sus socios de América don turio gómez tiene el 92% y el restante tiene el 8% pero hay que hacerlo por por trámite jurídico esto es lo de América por ahora esperemos que de aquí a mañana empiecen a llegar todas las noticias del conjunto escarlata que van a salir más es cierto que van a llegar también es cierto quienes esperemos el comunicado que la pasen bien